Nos vamos a un club de estrictes, ¡me banean! Vamos a robar un coche Ah, el tiempo, bueno, el tiempo ya sabíamos que no Ya podés cambiar entre Michael y Franklin Eh, tenemos misión con Michael, ¿no? Pues vamos ¡Uuuuy! El mini es esto feo A ver, la radio, importante Que de esto depende Cómo conduzcamos, ¿eh? Es poca broma ¿Los Santos Underground? Nada Tengo alma negra, tío ¡Es grande, Giancarlo! A ver, voy a poner 27 rosas o algo Como el día en que nací Siempre digo lo mismo, ¿eh? Gafas de sol, ¿no? Porque no llegame ni qué coño Voy a poner rosita Eh, 27 ¿Qué me vibra? ¿Qué me vibra? ¿Qué me vibra? Michael, ¿te compraste la pista? Pero no la usas, cada vez controlo más la bola y agarro mejor la raqueta, el entrenador me da mucha caña Vaya que sería la caña Vaya Uff, eh, afición y pasatiempo Amnonation Club Cine, feria, golf, tenis, club de Stricti, ¿eh? Si a ver si tiene ya un logro Hombre, eso es muy importante, Helio ¿Dónde juega? Eh, empecé Me acuerdo que todas las millones deberían estar al 100% oro ¿Debería? ¿Cómo que debería? Es un... ¿de qué? No, vamos a un club de Stricti Le da caña, le da caña Espera, espera, no A ver, tendríamos que ir pa' acá Y de camino hay una barbería ¿Esto es pa' los coches, puede ser? ¿No? Eh, no hay... ¿Dónde hay un club? Ah, mira, hay aquí al lado ¿De qué es tu carrera que estás sacando la uni? Ingeniería agrícola No vaya al zambato, no es una tienda ¿Puede...? ¿Se veía algo? La zapetería está rara A mí me ha entrado mal Hola, Pablo Online o campaña? Campaña Eh... Hubiera llamado a Davey en el cel de Michael ¿Y qué pasa? Es que yo... Mi primera... Mi primer contacto Sí se ve ¿Me banean? Porque siempre te pones gorra Te ves bien ¿Con la gorra? O sí Me gusta llevar gorra No sé Sí se ve ¿Me banean? Wow, no había esperado esa respuesta ¿Por? ¿Qué te esperabas que estudiaba? ¿No vamos entonces? Mucho flow ¿Por la gorra? Entre eso y la música Aquí Se ve pero no sé si banean Nada, entonces no vamos, ¿no? Tampoco quiero que me baneen, ¿sabes? Bueno, vamos Vamos yendo Pero yo he visto en vídeos de Vegetta Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Todo el asunto Todas las tetas Grande, Juan Antonio Por el follow A lo mejor Yo qué sé Y YouTube Bueno, no Es que ahora Twitch también está muy delicada Este, ¿eh? No lo sé Por medicina, otra cosa No, eso ¿Por? ¿Por qué me pegaba eso? Con Y se activa el turbo A ver, a ver Ticto no perdona Hombre, y Ticto menos Sí, Ticto menos Mejor ni jugársela Y a estar más salida Que lo pico una vez Olvidé que me perdí Eh, nada Quería ir a un club de Strictly Pero me han parado aquí a esta gente Ah, vale No, ¿sabes lo gracioso? Que he dicho vale En plan Sé que me voy a caer Pero luego Quería darle ¿A qué quería darle? A este Y me bugea Y le he dado a este Porque me he quedado Con Y se activa Eh, ¿dónde está mi coche? Ah, míralo Sabéislo Porque te veo más como científica Hombre, ingeniería Vaya Vaya Que si no Voy a pisar el laboratorio Eh Ticto no perdona Y tú estás sensible No Y tú ¿Estás mía? Se ve en la cereza O pera Ah, entonces nada Adiós señora Atropelló a alguien Uy Y Q No sé cuál es el contexto Del proceso del juego Pero disfrutaré en resubido Eh, vale El contexto es Intentar no chocarme Cambiar cada vez que pueda La radio a la misma Porque tengo alma negra Y nada Intentar ir al culo de triste Pero no me dejan Entonces nada Voy a cambiar de coche, eh Está regular Y Q Y Q no ¿Estás jugando con teclado? Mando Con mando al final Se nota Se nota Cómo se me da A ver cuál es el coche más bonito de aquí El que más corra Este Este tiene buena ¡Epa! ¿Dónde va usted caballero? Que necesito su coche Muchas gracias por participar En este buen acto Eh, me voy Adiós ¡No! ¿Qué? Que se me ha ido el chat de TikTok Por la carísima ¿Cómo que he desactivado los comentarios? Con textos estrellando También, también A ver, espérate Ahora, algo así Vale, bien El taxi corre una barbaridad ¡Oh! También Saca el helicóptero ¿Dónde hay helicóptero? ¿Dónde lo milita? Pero en algún lado más tiene que haber, ¿no? No, 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 no ¿Por qué te cruzas? ¿Por qué? Es parte del modo historia Entrar algunas veces al tacón ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Cuando Cuando pase ¿Qué hace eso? ¿Qué hago? Porque no creo que sí Que le guste A ver Con la A Me tapo ¿Me escondo? ¿Qué es esto? ¿Me escondo? ¿Esto es esconderse? ¿Me hay que? ¿Coño? Ha cruzado porque está en rojo Eso es algo debatible La verdad Un momento El chat se me ha ido ¡Ay! Ahora Me sorprende que tenga el carnet en la vida real ¿Por? Si yo conduzco muy muy bien Creo que se ve el Free Fire ¡Hola, Manu! ¿Cómo está? Por fin juego al GTA V Me regalaste A ver Ahí 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 ¿Dónde está el helicóptero? Voy a parcar en la puerta del Club de Triste Y que no entramos Tapa los ojos Para que no lo vean Ahí ¡Nuevo coche a la casa! Está un poco raro Está el piso franco Lo he quitado yo sola Eso veo Voy despertando Y no sé si aún sigo soñando ¡Es real! Manu Por fin Por fin Por fin ¿Corre bien el GTA V en PC? Sí O sea No sé si es una pregunta o una afirmación Pero yo te lo confirmo Ahora vamos a ver ¿Qué caña le está dando el entrenador a mi mujer? ¿O qué? Hola Ya volví con el café ¡Hola! ¡Ah! ¡Alex Sommer es alejo! En el Twitch ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Y Giancarlo! ¿Pero a quién se quiere traer novio? Entonces perfectamente ¡Falta! Ya no más te falta meterle mismo y queda facha algún día Todas piramas en Mike Con su purillo su musiquita su piscinita su problema alcohólico Todas piramas en Mike No fumen gente Ya estoy de vuelta que a gusto se queda uno después de desalojar al inquilino ¿Cómo? A Mike se la pegué la to ¡Franklin no te he dicho que no te van a corra! Que pareces que estás calvo En la vida sirve a Mike ¡Ojalá! ¡Míralo! ¡Qué relajado! ¿Hola juega a Minecraft? Porfa ¿Algún día? Sí Me lo quiero pasar y jugar Ya no me voy a... La madre ha tratado de ser decente con su hija y tremenda infiel Buena madre pero esposa ¡Eh! ¡Oh! Gracias Dan por el follow Así son todas Sí, de eso de eso o sea, de hecho de eso estábamos hablando antes todo iguales que la comida de hoy estaba empujando a la de allá ¡Aaah! Te entiendo todo el día malas que usan ¡Con cero! O sea, tú todo igual le sirve a mí Toad, 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 toad ¿Veis lo cano que tenía de ir cruz de triste? ¿Ahora tocará ver Mordedron? Me voy a ver traerlo aunque sea Para saber por qué te gusta tanto La verdad es que Franklin Pero coño, no me he salido el stream Pero fui a tu perfil, solo puedo entrar si voy a eventos libres ¿Qué dices? Es que veis, me escapa a ti Si es que me escapa Jimmy, este es el niño Hostia, creo que esta misión está Estaba todo guapa Gracias Giancarlo Es un puntazo que se escucha a los pájaros Detallito El iFruit También buen detallito Mi querido hijo está en apuro Creo que esta misión estaba todo guapo Todo guapa Lo de los géneros lo llevo a regular Me dio gana de vivir Y la gana de dejar de vivir y se acabó Me temo que ver trailer De verdad, para saber por qué te gusta tanto ¿Cuánto queda para que mire Mordedron? Un rato todavía El que está haciendo los sonidos le voy a arrebatar la vida A Giancarlo entonces Habla con Giancarlo ¿No vas a venir a ayudarme? Ahí lo tienes, crédito Ah bueno, no, ahora ha sido David Grande David, gracias No puede Que poca potencia, que no puede girar Voy a seguir de la mora Grande Uzi También tengo plataforma roja Por si os gusta Naranja no, roja ¿Vale? Ni azul Que ya me vacila este En su tiempo Ay, 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 ay Ni te va a te fly Ay, ay, ay Ni te va a te fly Esta no es la radio que me gusta, eh Pero bueno ¿Ve? Se nota Se nota Grande Supongo que eres Uzi 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 Durman Ogo, Ogo Ogo Very, very cute Name Como el Ugu, pero más Ogo Claro, Ogo Ogo sería lo mismo que Ugo Si no ponía a los dogues no me dejaba ponerme ese nombre. Ah, pero no sé, podría ponerte unos guiones. ¡Eh, eh! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, la persecución es lo más que se ha dado. Podría ponerte barra baja, juntitos, ¿no? ¡Yeah! ¿La plataforma roja no era X-Video? X-Video rojo. Yo digo de la naranja. ¿La naranja no? La roja. La de YouTube de toda la vida. ¡Dale, dale! ¿Qué le hago? ¡No! Así que corre la grúa, ¿eh? Hoy de hecho me he encontrado una grúa en la autovía. Me da un miedo ir detrás de la grúa. ¡Franchi! El negro y rojo. La roja de YouTube. Efectivamente. ¿Tictón me va a lagueado? ¿Sí? ¿Os van todos a lagueado? Puede ser cosa mía. Ahora Twitch será mi hogar. Que te jodas. ¿Tictón? ¿Puede ser? F por Frankie. ¡Habulao! ¿Y la azul? ¿La azul? No, no, no. Tampoco. Facebook. Only también es azul. A mí me va bien, tictón. No lo sé. A mí no. ¿A mí no? ¿En qué sentido? ¿Que tampoco te va a lagueado? La azul es que yo me pensaba que era Facebook. Y dije, sí, a lo mejor. Bueno, a ver, no dije que sí. Bueno, puede ser. ¿Quién sabe? ¿Cómo está el YouTube? ¿Cómo está el Twitch? ¿Patreon me out? Y luego se ve que la azul era Only. Y yo como así. No, entonces en eso sí que no voy a estar. Pero es que se me va a ir a la puta, Franklin. ¿Qué te vas a hacer? Ya me hemos visto en el 100.1. Es muy complicado. ¿Instagram qué color sería? ¿Rosa? ¿Puede ser? Pues salta, salta. ¿Salta? ¿Salta? ¡Gracias, gracias! ¡Uf! Digo, me voy a chocar todavía. Se me muere. Pulsa a ver para pasar a la cámara. ¡Oy! ¡Oy, oy! ¡Pégale! ¡Pégale una cor! ¡Branklin! ¡Pégale una cor! Lo van a tirar. En la azul hay fotos y gorra. Si me hiciese una azul sería muy buena. Subí eso. A mí... Facebook. Vale. ¿Vale? Y ya no, por sorpresa, Frank. Vale, vale. Estoy yendo detrás. Otra página X. ¿Sí? Es la única serie que me gusta y le pararon por una puta payasa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Cuéntanos el lore. ¡Uy! Tu coche. ¿Mi coche? ¿Cómo disparo? ¿Usa R mientras dispara a puntada mientras conduce? Se me ha ido. Me mata la Franklin. ¿Cuál es? ¿Usa R mientras conduce? Ah, este botón. Vale, vale. Perdón, perdón. ¿Se me ha muerto Franklin? Se me ha muerto. Y para. Con un porrito en la mano yo me lo río. ¿Qué? Se vendrán cositas. ¿Cómo? ¿Qué se viene? Está listo. No, 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 no. ¿Qué me lo tiran? ¿Qué me lo tiran? ¿Qué me lo tiran? ¿Qué me lo tiran? ¿Qué me tiran a Franklin? Yo no puedo conducir y disparar a la vez. No puedo. Encima creo que no tengo la inbox. Al conducir. No lo tengo. No puedo. Lo tengo. En un vehículo. Ah, da igual. Tipo de control. Da igual. Pues no sé. No me apunta, ¿eh? Hola, abrío. Ahora te contesto. Nada, si es que esto va a haber que reiniciarlo. Yo no puedo apuntar y disparar mientras conduzco. Y encima atinarle a él. En vez de a Franklin. Súbete. Venga, súbete, que estoy cerca. Súbete ya. No. Tío, que le pasa al puto TikTok que me sale que he desactivado los comentarios y no lo puedo leer en la pantalla. Y ahora no puedo ponerlo. Puta misión de mierda. He dicho... ¡Ay, qué chula la misión! ¡Apoya! Venga, súbete, súbete, súbete. Vale. Súbete ahora. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Uff! La de a palo que no me gusta. ¿Me compré el Silent Hill 2? ¡Ole! Pero el... O sea, que no te ha comprado el nuevo. Que sí, mejor. Te lo voy a mirar. Siempre puedes cambiar el GTA Live para desquitarte. No sé. El sonido de Amazing Digital Circuit es la serie con la que pararon Marder Drone. Es que ni me suena. Ni Marder Drone, ni Digital Circuit, ¿eh? Anuncio de Pepsi. ¡Ole! Ahora anuncio de LG. Disfrótalo. Juego de un clásico de clásico. ¡Ah, ya! Vale, ya. He matado a Franklin. ¡He matado a Franklin! No, está vivo. Vale, vale. ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¡Ese es el niño! ¡Es el niño! ¡Ah, no! ¡Es el niño! ¿Será bobo? ¿Qué nivel era en GTA? ¡Oh, mira, Pablo! ¡Me lo he empezado hoy! Con eso ya te digo el todo. Si tú estás debajo de... ¡Vale! Está atontado, ¿eh? Tu hijo. Sí, sí. Mi primera vez. Está sufriendo, vaya. Casi se nos sube otro al coche, ¿eh? Paciencia, paciencia, paciencia. Vale, ¿ahora qué? ¿Tú quién eres, Franklin? Voy. Voy, 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 voy. Venga, salta. Para el otro lado. Espera. Espera, espera, espera. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Vale, vale. Bien, bien, bien. ¡Ay, ay, ay! Súbete, súbete. Atrás. ¿Atrás? Ya está, ¿no? ¿Te voy a perseguir al yete? Bueno, claro, tengo que sacarle. Original de Play 2, la versión japonesa. ¡Kuchi! Joder, yo ya lo tengo a C y ya tengo nivel. Piense, claro. Yo voy a hacer mi primera etapa, ¿eh? Mi puto barco. Pero en vez del niño, ole, me salieron cuatro anuncios de 30 segundos. Pues yo tengo cuatro. Creo que un minuto, cada 20 minutos o algo de eso. Así que, es que yo no sé quién está haciendo tuit, pero muestra más anuncios de los que yo tengo puestos y encima no es que a mí me den más dinero, ¿sabéis? Hoy se come con esos anuncios. Ojalá. No vamos a llegar con esto a ningún lado, ¿eh? Si cambiamos de coche, todos juntos. Porque vaya. ¿Qué pasó con esto en estos dos minutos? Nada, no sé. Hemos sacado al niño de la grúa y se ha escapado con el yete y se nos ha roto el coche. Ya está. Ahora estamos volviendo. Ahora de Heineken. Que es que no lo sé, ¿eh? Próximamente directo en K. En YouTube por ahora también estoy contenta. Una vez que empieza a cobrar. Pero es que el tuit, no lo sé, me lo estáis diciendo varias personas. Como que veis un montón de anuncios y yo tengo puestos la mitad de lo que veis. ¿Por aquí? ¡Uy! Los Santos Customs. ¿Vamos para allá? Demasiado de rap, ¿eh? Yo aún ni vi anuncios. ¿Hay gente que no ve ninguno? ¿Y no hay gente que se come 800? Yo que no sé por qué. Quiero que llegue ese momento. ¿Cuál? En Geek no hay mucha gente, pero sí pagan bastante. ¿Qué me estáis incitando aquí? ¿A irme aquí? ¿Podría hacer multitreaming? O no, o eso estaba acapao. Espera, que me estoy hablando. Igual que hago en YouTube Twitch, pues me hago en YouTube Twitch y Geek. Nada, un momento curioso. Explotaría mi ordenador. Pero creo que tenían puesto algo los de Twitch o los de Geek. Como que no podías tener la misma... No lo sé. Ahora me apetece una PSI. Pero bueno, funcionan los anuncios. Como que el mismo overlay, ¿no? Madre, te va a petar coche. Hombre, no sé si puedo cambiar de... ¿Puedo cambiar de coche? Gracias, Carlos, pero me gusta. Pero necesito una Play 2 japonesa para que la lea. Pero lo tendré de colección. ¿Te la has comprado? ¿Te la has comprado de colección? Michael es un buen padre, es rudo y mafioso, pero es un buen padre. ¿Este cochecito? ¿No me lo puedo llevar? No sé si el viento... Si es mi gato. ¿Mamá? Ah, pues sí que era el gato. ¡Hola! Os lo he dicho. Ya me lo llega. Trubo de salud. A las 22 mirarán... Miro el trailer. Bueno, miro a ver si existe, porque nunca he escuchado de... De eso, pero sí. ¿Qué? Sí existe. Vamos, que llegue el momento. ¿Hola? ¿Hola, Mason? Mason... Para pagar un taxi. ¡Taxi! A la gente a 5 desde cero. ¡Efectivamente! ¿Apetecía? Y aquí estamos. Grande, Mason, por los tres corazones de nubes. Muchas gracias. Para arreglar, pintar y personalizar tu vehículo. Ok. Venga. Lleva el coche. De Amanda, reparar. Este es el coche, ¿no? Por aquí. Vamos a atunear nuestro primer coche. ¿Y qué va a hacer en directo del GTA V? Eh, ¿sí? Es una buena historia. ¿Cuántas veces te lo has pasado? Es mi primerita vez. Es mi... Aquí en 2024, pasándome el GTA V de 2013 por primera vez. Sí. Reparar. Reparamos. ¿La ponemos pausa? ¿Se puede? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Será un bobo? ¡Ande, Mason! ¿Estás jugando en GTA V? ¡Buen apunte! Efectivamente. ¿En serio? ¿Estás viendo un hermoso juego? Me apetecía, digo, venga. Ya toca. Mira. ¿Y así nos preparamos para el GTA VI? ¿Que lo jugaré? Pues no creo, porque seguro que sale. Con la GTA... Con el... Con la GTA V Pro. Con la Play 5 Pro. Y... Y estás tú que alguien va a pagar... La... La Pro. Para el GTA VI. ¿Te lo pasarás cuando salga el GTA VI? Este. Se lo arregla el coche y a llevarlo a casa. ¡Ande, Pablo, Butterfall! No le meto nada. Para el coche. Ay, es que si le podría hacer tantas cosas. ¿Vandrigo? Esta me gusta. Esta de colores. Yo la tendré en diciembre. Será verdad que te vas a comprar eso. Ah, me sale ahí, sí. Ni la Pro creo que van a sacar la 6. Para el GTA VI puede ser. Yo es que no creo ni que corra. Es que no voy a correr ni en 60 FPS. Igual lo tunea después. A veces aparece en la casa. Ok. Tú no sabes cómo conseguir armas. Hombre, sé que se pueden comprar y esas cosas. Pero... Y lo acabo de arreglar. Está perfecto. Encima es el coche de la mujer que me está poniendo los cuernos. Te compras la Xbox Series X de segunda mano y también puedes jugar y te sale mucho más económico. Pues sí. Es que es Sony, ¿eh? Los bandazos que está dando. Primero, empezaron ya con la... Sacando la... La de esta. La consola esta virtual. La 2. Sin tener ni siquiera juegos a 600 pavos. Y ahora han dicho, bueno, vamos a sacar la 5 Pro. No te vamos a decir en qué mejora prácticamente. No te vamos a decir nuevos juegos que van a salir para esa consola. Pero, hey, te vamos a decir que cuesta 800 euros. Y, 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 y... Si quieres tener un laptop de discos, paga otros 120. Y, y, si quieres tener la base para ponerla, pues paga otro dinerito. Y ahí vamos. Creo que la gente es millonaria, los de Sony. Se cree, se piensa que aquí... Si es que es un sueldo. Es un sueldo. Pues cambia el auto de Franklin. Vale. Como los iPhone, todo funciona igual con cositas estas. El iPhone es el mayor timo del mundo. El mayor timo del mundo. Y yo tengo iPhone. Pero vaya, cuando pueda, cuando toque cambiarme de móvil, yo vuelvo a Samsung. Mi primer y último iPhone. Siempre lo digo en directo. Pero vaya, cambia el color... Lo que quiera. Bueno, eso ya luego vamos viendo con un coche que le tenga más cariño. Y a ver, a ver, a ver. Eh. Aquí no me liáis una guerra de aquí por Sony. Que es absurdísima. Y soy tonto, la verdad. ¿Se puede decir que Sony está haciendo una mierda? Efectivamente. Pero aquí no me liáis la guerra. Compré el PS5 Pro. Estoy enfadado con Sony. Se lo voy a decir. Seguro que me hacen caso y aprende. Seguro, seguro. Buenas noches, lo primero de todo. Le has puesto mejor con ese golpe. Hombre, ahora está más guapo, eh. Uzi. Uzi, ¿te parece bien que te llame Uzi? La equipo es mejor que la Play 5 porque tiene las gráficas más avanzadas. La PS5 Pro mejora un 15% o 25% da más de mejora de la CPU. Es que no hay, no hay como similitud. O sea, no hay como similitud, no, coño. Es cachigua, vaya, que no mejora, ¿no? Redmi va muchísimo mejor que iPhone. O Samsung, Redmi o Samsung. Yo, sí. ¿Quién tiene aquí un Samsung que dice? Vamos a entrar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me he metido ahí? No sabe que una misión le iba a coger a la esposa de Michael. ¿Cómo? Vamos a dejar el cochecito. Y yo creo que ya me voy a ir despidiendo. Bueno, vamos a buscar en si existe el murder drone. ¿Eh, Uzi? Y bueno, y hablo como salto. Igualmente yo no tengo favoritismo, me vivo por calidad. Antes Play 4, ahora sería X. Hombre, Play 4 sí que fue una consulaza. Está mejor en la Berry. Sí, la historia no. Que me quiero y a cenar. Mañana la tengo clase. ¿Quién quiere el Play 5 si tiene el PC? Es que con lo que cuesta una Play 5, te monta. Un PC ya curioso. Yo tenía... Ojalá volváis a los Nokia del 2002 y a la Berry que eran más duros que la tapa de un arbañil. Es que antes hacían las cosas para que durasen. Pues ya está. La policía ha confiscado el vehículo de Franklin. Vale, puede recuperar los vehículos. Por una pequeña suma. F, colega. Te he agregado en Leaf Finder. Acepta la solicitud para quedar. Dame un toque cuando quieras, hermano. Cuando sea. Y la vamos a partir. Paz. No sé yo si quiero quedar contigo, ¿eh? Es de los típicos que van de guay. ¿Tros no han visto a ese tío de los monos con su rollo del arte urbano por la ciudad? Ese tío en la caña, colega. En la hostia. ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se pone el móvil? Ok. Jimmy. ¿A dónde me ha agregado? En NAMAD. Internet. ¡Me he hecho una foto! ¿Cómo? ¿Cómo me hago un selfie? ¿No puedo hacer...? Ah, sí, sí. ¡Ahí, ahí, ahí! Para acabar el directo. Con el coche. Hacer fotos. ¿Esto se guarda en algún lado? Guardar en la galería. ¡Qué chulo! Oye, ¿cuándo vas haciendo... ¿Mamis? Y ahora te desbloquea un personaje. Se llama Trevor. Trevor lo conozco. iPhone es peor en todo menos en seguridad. Soy muy seguro. Sí, eso no te puedo decir nada. Pero vaya. ¿Dónde está un Samsung? Yo sé que quité el iPhone. Ya está. ¿Me despido? Bueno, eso. Que bebáis agua. Que yo no lo he hecho muy mal. Así tengo la cabeza. Que es que ya no... No coagulo palabras. No. No me salen. Que sois muy felices. Nos vemos el sábado. Seis y media. Por ahí. Que sois muy buenas personas. Que sigáis siendo igual de guapos. Nos vemos el sábado de seis y media. Me repito más que un loro. Adiós. Gracias por verme. ¡Suscríbete!